hola hola buenos días hola buenos días gente hermosa qué tal cómo están y esperamos que hayan amanecido con bien verdad gracias a dios nosotros estamos bien y vamos a hacer un desayunito un desayunito mi gente con brillito pero aquí estamos si gente vieran que loco amanecido está terrible ya lo bañamos no creas que no nos acaban de bañarse no nos acaban de levantarse así es que bien vamos a preparar unos omeletos un huevo huevo en torta con queso vamos a hacer ese desayuno aquí tenemos ya los huevitos y le vamos a poner quesito eso de poco se lo vamos a poner no le vamos a poner de otro que es más rico es son chis así que vamos a estar haciendo de dos huevos hay gente que de buenas mañanas vaya tiene música si para que le guste no guste para usted ahí para dormir a veces le pones este a veces yo siento que al escuchar música ahí de mañana sueño me da no y este tan llenos que van si y es como el gran psicón ahí trae asiste a despertar según siento que tienes que demasiado de fuera cuando llegamos nosotros ajá y que llenos de puesta ay no a puras penas se suben las claritas de la puerta si yo me acuerdo que a veces uno comienza a empujar y a empujar a los a la gente como para que camine y a veces aunque uno empuje a la gente no porque van bien atorados así como a mediación o van dormidos y ahí dormidos y que pesa más uno no y uno empuja y empuja a la gente y la gente que viene a nosotros también se pone dice el motorista suba hasta que va vacío y ya va y ya va colgándola no suba hasta que haya asiento también es malo los micropoceros que quede bien cebolludo y chiludo que se ha dejado que huevos así casi no venen en los lugares así en torta no no le gusta ya la gente o solo y estrellado o solo y como le hicieron los huevos también le preguntan o los estrellados o picados hay ajá como salchicha ajá pero ahí así y así duro siempre duro este vale así en torta siempre no venen no 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 entonces hay unos rápidos y típico porque es un bien típico y lo que más le agunda a uno en la casa si, cuidadito si uno lo quiere uno se va a hacer y hacer se hace en una caserola grandota y ahí se le pone y ahí se le parte las porciones para para cada uno de la familia tiene que hacer una caserola bien grande una grandota no estará ser y hacer que repite el quesito lo voy a traer voy a traer los suscriptores lo voy a traer vamos mi gente, caminemos lleva rellenito de queso aquí en cámara se ve tremendo pero está chiquito me preocupé ahí imagínese lo de dos huevos me preocupé que los cabe en la panza los cabe ay vos en la panza no te llegue entero comienza a derretirse el quesito ¿se acuerda? que le dijo de los mangos y le dijo, no hombre vos y los mangos no te los vas a comer enteros porque a uno le gustaban aguado vaya el otro no ahí vos le dijo si los mangos nunca le van a llegar a uno en la panza entero le dijo ¿qué? aguadito te llega le dijo ay pero es que yo mango aguado va que también uno, ¿verdad? miren que es durito ahí está derretiendo el quesito y está lleno por aquí yo digo que en eso tenía razón el hombre que lo quería durito pero lo que el otro le respondió vea sí era más peleonero a ver si vamos a poner el otro ahí mucho salito sí uy es el día que lo iba a echar afuera jajaja ellos van a tener huevos en la casa o sí rápido se arma uno ellas todavía son de los que los trajo a la niña Edith verdad niña Iris niña Iris niña Iris niña Edith todavía miren niña Iris tenemos huevitos porque hay veces si agarramos de comer huevos hay veces no le dan gana a uno, ¿verdad? nos calmamos jajaja y hay días que no en vez de calmar calmarlo los alborotamos estamos un huevito lento para que cocine vayas miren miren vamos con el último ya esto lo doblado lo hacen imaginas que lo hacen como enrolladito ajá hay el gusto del cliente y el cliente y me lo pidió del cadique el cliente y me lo pidió y solo doblado doblado ajá ajá este pato es más aguada que mi pato ajá pensé que es más aguada que yo iba a hacer ajá ajá no hay en la otra esta está bien 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 aguadita bueno caliente va ajá más que aguada y la otra no nosotros cuando llegue lo caliente del café no nos aguadamos ajá pobrecita porque ya está hasta quemadita mire si pero ha servido si vaya miren mi gente se están freyendo unos guinellitos de los felicitos o mejor de la mata que le enseñamos que había caído acá los estamos aprovechando gente también porque ni modo que los vamos a botar vea no ya están bien maduritos entonces vamos a freírlos para comerlos uno cada uno con frijolitos y como con ese este como con ese aceite no hace daño verdad decimos nosotras aquí nos quieren que cuando ya no sé cómo eso es para mí por ejemplo no sabemos nosotras ya casi van a estar así es mi gente vaya miren mi gente ya están saliendo algunos cuesta porque el aceite también cuesta que dore vea si vaya miren ya ahorita ya solo vamos a calentar ya los frijolitos ahí están ya ahora vamos a desayunar así es vaya miren se van a poner a calentar ya los frijolitos hoy sí ya lo último esto que hay que hacer para comer si usted y comer nada cuesta va a acabarse un plato de comida rápido si vaya hoy sí mi gente ya prácticamente ya estuvo todo